Estamos con Adriana, una de las chicas de organización de la ITA, acabamos de terminar, son las 8 y pico, acaba de terminar esto y os debía un vídeo que dije que iba a grabar hablando un poquito con la gente de organización sobre qué pasaba, por qué se había cobrado dinero, entrada, que había gente que se quejaba, por qué habían limitado a X personas el aforo entonces ella nos lo va a contar mejor que nadie para que sepáis por qué se ha cobrado, por qué se ha limitado Cuéntanos un poquito Adriana Espero contarlo bien, el aforo nos lo dieron, no fue cosa nuestra, ojalá pudiésemos haber puesto 20.000 personas que es lo que queríamos, entonces no hubiese habido ningún problema Esto el ayuntamiento lo pone, ¿no? No, luchamos mucho por ello, luchamos mucho por 10.000, o sea, fue muy complicado, pero bueno El dinero ha sido destinado todo a baños, vallas, como están ahí, por ahí Seguridad, que había mucha seguridad, la gente que ha venido lo ha visto También en que esto después se limpie En el equipo de música Sí, en el equipo de música se ha mejorado bastante con respecto al año pasado Bastante Hay un escenario enorme comparado con el año pasado, a lo mejor es 3 veces casi, pero no lo sé exactamente Imagino que ambulancias también, a lo mejor, ¿no? Tener preparado seguridad El año pasado se lo contamos con una ambulancia o dos Y este año teníamos otra tau, bien roja A ver si se ve, a ver Ya muy bonita ¿Habéis toda la ambulancia? Sí, no Y por cierto, ¿veis cómo queda después de la ITA? La basura que hay Y aún así sigue habiendo gente, ya hemos acabado Esto limpiar es complicado, ¿eh? Bueno, entonces a toda esa gente que se quejaba Yo defendía en un vídeo que costara solo 3 euros un evento como este De hecho mucha gente ha pagado en reventa Demasiado, para mi gusto Pero es un evento que vale mucho más de 3 euros Cuesta 3 euros, pero vale mucho más Entonces, bueno, que sepáis El año pasado yo decía también que el dinero que sobró se invirtió o se destinó Al comedor social de Palencia, ¿no? Sí, y este año va a haber o alguna organización, o sea, organización social Como la del comedor o lo que sea Es decir, a toda esa gente Que tenga algún mínimo problema A eso va a ir para ellos, no para nosotros Esa gente, no, yo digo, la gente que dice Son unos listos, van a ganar muchísimo dinero Porque 10.000 personas por 3 euros es un dineral Se van a hacer ricos No Lo único que hemos ganado ha sido disgustos De verdad Pero, mira, después de todo lo que hemos conseguido Después de haber visto que toda la gente se lo ha pasado genial Merece la pena Merece la pena haber gastado tanto tiempo Ha molado la ita Tengo que decir que otros años Porque me lo dijeron después de que subiera el vídeo Normalmente, claro, esto cuesta dinero, ¿no? La limpieza, todo Y que normalmente la gente de Agrarias Ponía, todos los alumnos Ponían dinero, 20, 30 euros Para poder hacer esto O sea, no solo no ganaban dinero Sino que encima ponían dinero Si lo hemos puesto Esperamos recuperarlo Pero lo veo difícil Pues fijaos No solo no ganan dinero Sino que encima pierdan En fin, esto era un poco para... Si es para pasarlo bien Merece la pena Es su fiesta, claro Yo digo Todas las facultades hacen fiestas En las que ganan dinero Para irse de viaje o tal O sea, esto es todo lo contrario Es brutal En fin, que la ita ha sido una pasada Ya habéis visto el vídeo O lo vais a ver ahora No sé cómo lo voy a apuntar Espero que lo veáis, por favor Todo el vídeo que hemos grabado Y un año más, impresionante Esperemos que el año que viene Se vuelva a hacer La gente parece que se ha portado bien ¿No? Sí, sí Así que el año que viene Nos veremos en este mismo escenario Impresionante Lo único que siento de verdad Es que hayáis tenido que esperar Tantísimo por la cola Lo siento muchísimo No ha sido aposta Ojalá no tuvieseis que esperar tantísimo Pero esperemos que para el año que viene Se solucione un poco Claro, vamos mejorando Con nada, un besito a todos Chao Gracias Adrián 9 menos 20 Hace 40 minutos que hemos quitado la música 42 porque al menos 2 ya está Nos de seguridad Cortándonos, corta, corta Está la nacional Y yo pues para juego Que ven Bueno, tampoco era eso El caso es que No, queda igual No te preocupes Que nada, simplemente queríamos enseñar a la gente La mierda que deja Con perdón Todo el mundo O todos los que habéis estado ahí Y nos íbamos a dar un paseo Tranquil, ya lo cojo yo Gracias Vamos a dar un paseo viendo Cómo recoge esta gente Sí Todo, ¿no? Todo lo que hacen Los que se quejan de organizadores y demás Vamos a ver Mira, mira, mira Están regando el césped con Sprite Cuidándolo Pues toda esta mierda Tiene que recoger la gente de la AITA Que decís ¿Qué es que me ganan dinero? Que no ganan dinero Que ya lo has explicado Y que ahora tienen todo el curro De recoger aquí Después de esta fiesta Que nos hemos pegado todos Nos recogen ellos Calderón, amigo De verdad, ¿eh? Es que esa gente Se quejan por todo Tres euritos no vale esto Ahora que también te digo Si en vez de tres euros La ponen a dos Si cada uno se llevara su bolsita Que cuidado, ¿eh? Si cada uno se llevara su bolsita A lo mejor en vez de tres euros Valía a dos Tan fácil como llevarse la bolsa Pero bueno La gente somos así Se me escuela un espontáneo Por detrás Pues eso Que no costaba nada Llevarse un poco Viva Bolivia Pero qué comodidad Pagar tres euros Y disfrutar de lo que hemos disfrutado Y esta gente ha sido increíble Con todo lo mencionado anteriormente Eslomándose Que todo el mundo Lo ha cuidado muy mucho, ¿eh? Que ha sido un festival increíble Pues nada, amigos Amijos Un besito Besis de fresa Y de caramelo Hola, bebés Un beso enorme a todos El super consejito del día Es Hay que limpiar la hita Adiós, bebés Hola, bebés Que ha sido increíble a todos Que ha sido increíble a todos Con todo el mundo Seguimos con el nuevo Asiol, bebés Gracias por ver el video.